bueno gente bienvenidos de vuelta a este custom map llamado Z-Day tenemos una cinemática de introductoria de la segunda guerra mundial esto no lo había visto nunca pero vale me parece perfecto supone que si esto es la cinemática inicial el mapa debe ser la hostia aquí nos podemos pegar un buen rato hasta que termine pero bueno gente que tal como están como va todo gente mira el custom map tiene como unos aires de estilo origins pero mucho más ancho eso sí unas trincheras bastante anchas a las biches de normandía un amigo bueno a ver lo primerito pero esto 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 y esto quiero también unos cuantos puntos por favor muchas gracias a tratar perfecto listo 80 90 100 listo a ver vamos a empezar explorando qué son estos zombies los de normalitos vamos a explorar un poquito a ver qué tenemos por acá estamos en las playas de normandía bastante amplia la zona sinceramente o sea que para juntar no va a ser absolutamente ningún problema para este tipo de casos es que me gusta meter me gustaría que le metieran panzers y huevonadas para hacerlo difícil porque es que zonas amplias para juntar y que no haya panzers ni manglers ni nada de eso es como no 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 amigo que no que no vale bueno a ver vamos a explorar esta otra zona me imagino que es un copypaste no igual no hay ni piezas ni nada absolutamente nada gente así que vamos para adentro tiene pinta de que eso es un copypaste piedritas por ahí armas breda y armas bastante buenas por cierto puertas de origines vale si barracks y cap de antena vale la corriente uff cambia como cambia gente bueno y qué más tenemos por aquí y tenemos código como que tenemos que tener power force y ya está hecho no como se haya bugeado te imaginas que se ha bugeado a ver al día que estamos en la zona de defensa así o que oye qué guapo mira y el barco allá al fondo aunque eso es un barco carguero pero bueno supongamos que estamos en las playas de normandía ok activando el generador vale nos activa y lo atacan y si lo atacan no me están atacando a mí vale perfecto pues se ronda uno creo que no vamos a tener ningún problema se supone que en este tipo de pasos los zombies tienen que correr no eh amigos pero que tienen que correr ah y se pueden usar las torretas esto con 35 segundos con estos zombies ultra lentos creo que esto no va a ser ni un desafío facilito a ver a mira si se pueden usar las torretas y todo pero y que se supone que tenemos que hacer a quien le tenemos que disparar con esto qué sentido tienen las torretas no tiene sentido pero bueno vale y esto unos cables aquí no hay zombies 8 segundos 7 segundos 6 segundos ah no si es que están todavía llegando apenas los zombies que maravilla vale y entonces esto ya está activado no ah no espérate parece que es que hay un generador general vale entonces vamos a seguir avanzando a ver una tent por aquí por aquí no hay nada vale digamos que esta es la zona de operaciones ah está cool está guapo vale podemos recoger el panzer shrek este para qué coño no lo sé pero bueno no tenemos objetivos con el panzer shrek de momento P42 venga vamos a pillarle a FG42 que coño bastante bonita por cierto de hecho Daiquiri por aquí me das mis puntos por favor mmm de momento no he visto piezas para agarrar por ningún lado así que a ver y por aquí se puede avanzar uy esta puerta se ve que aquí hay algo potente detrás esta puerta es demasiado tecnológica eh para hacer la segunda guerra mundial pero bueno digamos que sí uy 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 eso por qué vienen tan agresivos yo no los puse así de agresivos antes o sí y creo que sí los he puesto agresivos no lol me confundo un poco eh ahí vamos a abrir puerta por aquí que tenemos mp40 otra corriente aquí pero y esto y cada generador tiene su propio poder que interesante ah o sea que la el código ese tendrá que que ser me imagino una vez que activamos todos los generadores perfecto winchester model 21 pickup de receiver donde está el receiver hola aquí está vale tenemos el receiver este aquí salimos me imagino que por aquí se escalarán los bichos aquí tenemos doble tiro bueno son 42 segundos no debería haber abierto la puerta esa por cierto sinceramente no la hemos de haber abierto y el mapa si está bien hecho gente creo que los zombies no no corrían era porque creo que habría demasiado pronto y creo que está programado es para que los zombies corran creo que a partir de la ronda de pronto 4 5 en adelante entonces vale este si es un reto y mira mira ahora sí que corren vale vale perfecto digamos que con el primero hemos hecho un poquito de trampa pero ya que ya el daño el daño hecho hecho está el daño hecho hecho está no puedo ni hablar ahora hombre nada que verra que era el bicho fuera esto ya está 4 3 2 1 listo fuera tenemos esto activado y si estamos en la playa normandía pero absolutamente vacía y dónde están los soldados y dónde están los muertos y los barcos de bueno cosas que tienen los custom maps gente no podemos hacer nada al respecto mp40 la tengo porque necesito miniatura así que lo que hay tenemos todos los generadores activados bueno y qué y la cuestión es y qué gente y qué que más nos tiene para ofrecer este custom tiene cuatro estrellas pero yo no lo estoy viendo un mapa extremadamente así y todo hecho ni nada hemos conseguido si un receiver y qué hacemos con el receiver mira aquí ya habíamos estado antes la mil que también ya no la habíamos pillado y como me pille mi oye no la compra yo compré mi o el que gente no me acuerdo eh bueno y qué pero y qué que esa gente ah mira no aquí hay otro que no hemos explorado vale vale obviamente el del titán faltaba mira mira un montón de cosas tecnológicas o sea esto es como una segunda guerra mundial pero pero en un universo paralelo donde tenemos cosas viejas es esto ah mira vale obtenemos las piezas para tener el final de mapa cosas viejas con un montón de vainas súper mega tecnológicas o sea qué cojones bueno a lo mejor estoy equivocado y esto sí es de la época eh paper width no sé qué un teléfono rojo eh nada bueno y por aquí podemos por aquí podemos avanzar me imagino o qué como es la vaina gente a ver eh nada eh nada bueno yo creo que este gusto vamos a dar aquí gente porque no hay nada yo me imagino que sí o sea obviamente habrá que buscar me van a matar un perro me van a matar los perros impresionante gente no me lo puedo creer bueno que tenemos que buscar el código en algún sitio pero vete tú a saber gente váyanse a saber cómo es el código a ver si de pronto le podríamos atinar o algo no creo pero bueno simplemente por simple curiosidad vamos a ver no era este nada te imaginas que lo atinamos así al azar estaría guapo pero no dudo mucho que sea el caso y está amigo estoy ocupado que me matan y aquí número de número de 5 qué cojones hemos dicho que estamos en el 7 7 3 7 4 no y aparte que no hay no hay confirmación o sea que yo tranquilamente puedo seguir aquí así hasta que me imagino que se abre o qué opinan ustedes aquí hay otro oye oye que soy inmortal o qué cuántos toques me pone en rojo tío no entiendo ah bueno espérate lo más seguro es que sea 9 3 5 puede ser 9 3 5 que te calmes crack nada gente el código habrá que buscarlo por ahí así que ya lo dejo a ustedes de momento he cumplido con mi labor gente les he mostrado el custom bastante simple lo de la segunda guerra mundial sinceramente me parece meh no tenemos voces no tenemos nada que lo haga realmente un mapa de desafío es demasiado básico y si tiene el easter egg tiene los generadores pero yo digo que a este mapa le falta muchísimo no ofrece absolutamente nada y sinceramente yo les doy mi opinión no lo juguéis porque no vale la pena así que bueno un gg por acá espero que les haya gustado mucho este vídeo gente bastante corto bastante al grano y ya está nos vemos en el siguiente dale like si te ha gustado porfa vamos a crecer la comunidad muchachos chau chau